En el dos mil dieciséis, llegó el segundo gran aniversario de la promotora de Mis Producciones. Lo celebramos este sábado veintiséis, veintiséis de marzo, en el local Aptao. Giron Aptao, cinco veinticinco, a media cuadra de Radio Patrulla, en La Victoria. Le canta. Su artista exclusiva. Virginia Roble. Javier Zamudio. Niña bonita, chica. Desde el Cusco, hermanos chinos. Desde Cajamarca, por primera vez en Lima. Florcita primaveral. La encantadora Hilda Chávez. Marcos Astete. Carlitos Checne. Viviana Rosales. Gilguerito del Perú. Roxy Quintana y muchos más. Dos, dos yunzas millonarias. Coposita, tiene cita de regalo. Y la más grande feria gastronómica. Este sábado veintiséis, veintiséis de marzo. ¡Vamos a locar Aptao! ¡Feliz segundo aniversario, promotora! ¡Denis Producciones! ¡Qué rico!